que tal amigos bienvenidos a mi canal lo saluda su amiga Alessa el día de hoy les voy a mostrar mi graptosedum bronce al cual lo está atacando una plaga de orudas lo tengo ubicado en esta área que está techada y le da la mayor parte del día el sol ahorita son aproximadamente las 2 de la tarde y todavía tiene muy buena iluminación miren y como planta vecina tenemos a una crásula campfire como pueden ver miren se le está devorando totalmente una oruga vamos a limpiarla a quitar todas esas hojas que ya devoró la oruga y la vamos a buscar para cambiarla a otra maceta bueno cambiaremos de maceta a la oruga no a la planta la planta seguirá aquí en su mismo lugar y vamos a retirar todas esas hojas que han sido devoradas por la oruga dejé aquí la maceta porque nos da muy buena iluminación entonces vamos a retirar todas estas hojas miren son bastantes ay pues antes de retirar todo esto vamos a hacer un acercamiento ya vieron como estaba devorando absolutamente todas las hojas se ve feo el panorama sin embargo le va a servir de poda a esta hermosa planta iremos retirando poco a poco todas estas hojas y vamos a ver en donde se encuentra esa oruga malvada que está devorando todo miren se meten adentro de las hojas como tienen mucho jugo están muy carnosas pues es el sitio ideal para que la oruga se desarrolle y devore absolutamente toda la hoja por dentro y únicamente nos deja puros cascarones dejan todas las hojas totalmente vacías a este pequeñín lo devoraron totalmente desespero prefiero quitarlos con la mano y no con la pinza es más rápido y había regado esta planta hace unos 3 o 4 días las hojitas están súper bien hidratadas miren están muy muy bien y fue cuando me di cuenta que estaba infestado muchas hojas devoradas hasta están negras las hojas llenas de la popó de las hojas y hay que retirar esta también está toda llena incluso aquí anda una cochinilla bueno ahorita las vamos a dejar para hacer propagación por hoja todas las hojas están vacías aquí en esta área se ve que hay bastante popó de oruga entonces seguramente por aquí anda la oruguita cambiaremos de casa a esa pequeña oruga la pasaremos a otra planta para que cambie de alimento aquí ya la encontré aquí ya la encontré pues aquí la oruga que estaba en esa hojita casi ni se mueve bueno pues vamos a continuar buscando a ver si encontramos alguna otra mientras la vamos a colocar aquí en alguna otra plantita para que busque un nuevo lugar donde vivir aquí vamos a quitar aquí vamos a quitar estas hojas todas estas manchitas negras son la popó de las orugas ahora vamos a limpiar esta otra roseta solo las partes en donde mis dedos no caben es donde utilizo las pinzas vamos a limpiar aquí lo más que se pueda esta está vacía se ve como si estuviera muy completa la hoja y justamente aquí tenemos una oruga aquí la pueden ver en todo su esplendor bebiendo adentro de la hoja de este graptosedum bronce también la vamos a pasar a otra maceta para que haga su nuevo hogar miren ella es mi Sifus te vas a pasar mi Sifus pasate pasate come ella es una de mis gatitas ella llegó como de un año pues al parecer hemos terminado ya quedó limpia la planta como ven de este lado hay varias hojitas en propagación y aparte tengo estas dos macetas con las que voy a llenar aquí esta colonia de graptosedum bronce ya muchas de las hojitas ya tienen sus brotes las voy a dejar unos días más mientras se termina la plaga de orugas y ya las pasaremos vamos a esta maceta para aumentar esta colonia como pueden ver en estas imágenes mi graptosedum bronce ha mejorado bastante ni parece que lo hubieran atacado las orugas no quedaron señales de la presencia de esta plaga incluso miren sus hojas se ven bastante gruesas carnosas y con un brillo muy especial y pido una disculpa porque grabé un pequeño video sobre trasplante que hice de algunas hojas que tenía en propagación y grabé trasplante hacia esta maceta más grande hubo algunos problemas con mi celular y ese video entre otros se me borraron y pues ya no lo pude incluir en este pero tengo la actualización tres meses después de cómo están creciendo estas hermosas suculentas miren estas plántulas más pequeñas son de las propagaciones por hoja y estas que vemos aquí son las rosetas que habían atacado las orugas y miren ya tienen sus hojas nuevas perfectas tienen un brillo muy especial que es bastante agradable a la vista aunque esta colonia todavía es muy pequeña pues aquí todavía me queda bastante área para seguir haciendo propagación el objetivo es que esta maceta quede llena de grafitocerum para tener una colonia grande y abundante les recomiendo la propagación por hoja tiene bastante éxito es una forma fácil de propagar a esta planta y no tardan mucho en crecer las rosetas los invito a suscribirse a este canal a regalarme un me gusta y también los invito a suscribirse a mi canal de shorts el jardín suculento de Alesa nos vemos nos vemos en un próximo video que tengan un feliz día cuídense de Alesa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.